Música Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando no veas desde el Honda Barricada esta vez no hemos venido aquí a Antequera a la estación de Antequera, la estación del ferrocarril convencional una estación que como veis está cerrada, vacía esperamos trenes, bueno estamos en la vía y eso será porque no esperamos trenes ¿por qué no hemos venido aquí? no hemos venido aquí porque hoy se celebra el aniversario de la Petra dentro de un rato vendrán los compañeros y compañeras de la Petra la plataforma por el tren rural de Andalucía a celebrar un año de reivindicaciones un año en el que ha habido movilizaciones, concentraciones acciones de todo tipo para procurar una cosa bien simple que todos los trenes paren en todas las estaciones que no tengan que asomarse y ver cómo el tren pasa por estas vías vacías pasan y no pare así que aquí venimos por supuesto porque es un tema en boga y además porque nos encontramos también con otro tema que es importante dentro del ferrocarril que es la privatización y cómo se está haciendo ahora mismo un proceso en el que algo público algo que desde CGT lo llevamos en los genes desde hace más de dos décadas estamos solicitando desde hace bastante tiempo solicitando un modelo de ferrocarril público social sostenible y seguro y vemos cómo a poco a poco se privatiza este modelo de ferrocarril y es algo lamentable vemos cómo empresas como Ferrovial se permiten el lujo de querer dejar en la calle a más de dos mil familias en servicios de abordo esto realmente es lamentable y aquí estamos para reivindicar que bueno ese modelo de privatización debe terminar no puede seguir así como así se están haciendo movilizaciones el día 21 hay movilizaciones por todos sitios ya ha habido muchas movilizaciones y no se puede permitir que ese servicio pase a otras manos con bastante menos presupuesto de que se necesitaría simplemente para pagar sus salarios vemos cómo en infraestructura se está licitando en el mantenimiento de la infraestructura en el mantenimiento de algo que es básico para la seguridad de los ferrocarriles se está licitando a manos privadas pasando incluso a saltarse lo propio que aparece en los pliegos de condiciones no sólo se licita a un precio mucho más caro de lo que costaría en manos públicas sino que además no se cumple el hecho de que los trabajadores que vengan vengan ya formados nos estamos encontrando y se está denunciando desde el sector ferroviario de CGT que hay trabajadores que están viniendo que los contratan pero que no saben de qué va la historia una problemática que lleva a una privatización del servicio algo que en Inglaterra ya pasó y que bueno a la vuelta a lo público porque hubo que volver a comprarlo se perdió muchísimo dinero eso no puede ser por lo tanto aquí en este día de lluvia que esperemos que escampe cuando vengan los compañeros bueno pues aquí estamos para mostrar esta nueva cara del ferrocarril la cara del ferrocarril que nos quieren ocultar porque no salen esos anuncios faraónicos del modelo AVE y vendrán los compañeros esperemos que os guste este nuevo episodio de la onda barrigada en este nuevo programa y aquí estamos en Antequera para hablar de ferrocarril público, social, sostenible y seguro a través de los trenes que son de los trenes rurales de Andalucía pero que lamentablemente hay muchos pueblos por los que no paran siendo totalmente injustos y llevándonos a la despoblación desde Onda Barricada empezamos el programa pues nada aquí seguimos en Antequera después de que se haya celebrado esta concentración de plataformas pertenecientes a la Petra de la que bueno ya se ha hecho la rueda de prensa una estación que como verán bueno ahí sigue todavía compañeros como verán bueno está en buenas condiciones se puede ver perfectamente como todo está en buenas condiciones no hay ninguna grieta la estación perfecta está abierta por supuesto lo que es la cafetería ahí tenemos Antequera y nos traemos a nuestro programa como no podía ser de otra forma a la persona que bueno está comandando como ciudadana guerrillera que es de las que nos gusta en Onda Barricada a Mari Carmen que ella nos contará un poco la historia de la Petra y el por qué estamos aquí muy buenas Mari Carmen muy buenas de dónde vienes yo vengo de Bobadilla Estación una estación centenaria de 155 años con un nudo ferroviario que se conecta con toda lo que es la zona para Andalucía, Córdoba, Sevilla, Málaga conecta todo lo que como ya sabéis porque sabéis mucha gente que soy ferroviario sabéis lo que era la estación de Bobadilla y en lo que se ha quedado que es de vergüenza que tengamos dos trenes que van para Málaga dos trenes que van para Sevilla y dos trenes que van para Argeciras en horas que no se pueden coger porque no podemos ir a los médicos no podemos ir a los colegios los niños a la universidad no podemos ir ni tampoco entonces los trenes no son factibles para cogerlos no nos valen tenemos que coger los coches y ponernos en carretera porque no nos vale lo que hay de trenes os quiero explicar que el movimiento de Petra empezó en Bobadilla con Miguel Montenegro y Maricarmen nos pusimos en contacto yo me enteré de que querían estaban cerrando la estación me bonicé como presidenta de la asociación nos pusimos en contacto hicimos una reunión en Bobadilla de Bobadilla decidimos hacer una aquí en Antequera la cual nos reunimos varios grupos de éramos por ejemplo cuatro o cinco pueblos ahora somos todo lo que es la provincia de Andalucía estamos todas las plataformas y todos unidos a Petra están todos han venido a Petra la cual me siento orgullosa de ser uno de los miembros de Plataforma Petra estoy orgullosa porque se ha hecho una familia y eso es muy importante de que estemos los pueblos unidos y se hicieron partió la primera marcha se decidió hacer marchas la primera marcha salió de Bobadilla estación hacia Fuente Piedra fuimos andando de Fuente Piedra fuimos a La Roda de La Roda fuimos a Pedrera de Pedrera fuimos a Marchena Bozuna a todo lo que es la provincia de Sevilla hasta llegar a caminando caminando semanalmente caminando semanalmente no solamente haciendo ruedas de prensa y hablando con los políticos que hemos hablado con todos partidos políticos hemos ido a Madrid a hablar con los diputados en Madrid del PSOE y fuimos también a hablar con los de Podemos Adelante Andalucía del Senado hemos estado hablando en Sevilla con todos los partidos políticos los cuales todos vieron perfectamente lo que pedíamos lo que pedíamos era justo y era razonable y que se iban a poner en ello y una pregunta ¿qué es lo que se pide en Petra? en Petra se pide que todos los pueblos tengan sus trenes y estemos unidos unos con los otros porque es la única manera que los pueblos no mueran porque se están muriendo se están yendo los jóvenes se están yendo porque no tienen nada en los pueblos se está perdiendo todo lo que tenemos y ahora encima no tenemos trenes que se puedan desplazar pues si se van de marcha se van lo que sea y cogen un tren pueden venir entonces es necesario que los trenes en principio funcionen porque los pueblos estén unidos que estén unidos unos con los otros que tengamos conexión conexión para poder ir a ver la familia porque tenemos familia en unos pueblos en otros pueblos para que la juventud que está en las universidades se desplacen a sus universidades sin ningún peligro que van en el tren de meterse en una carretera cuando la carretera es peligrosísima no solamente peligrosa sino que está cargada al máximo y encima contaminamos al máximo La Petra pide algo muy normal o sea un ferrocarril que se resume en social que sea público que es la única manera que se entiende que es lo que reivindicamos por ejemplo desde la propia CGT hay una cuestión has dicho que habéis hablado con todos los partidos políticos algún partido político tiene que tener la culpa y tiene que tener la solución tiene que ser haber adoptado este modelo ¿hay algún partido político que os haya dicho claramente que no quiere atender las reivindicaciones de La Petra o todos se ponen a favor de lo que decimos? Todos se han puesto a favor de lo que hemos dicho por eso no entendemos que no hayan hecho nada hasta ahora por eso no entendemos que nos hayan engañado porque es un engaño para nosotros es un engaño lo único que han hecho es poner en el alantren que no paraba es lo único que han hecho de que estamos porque el resto de cosas no se han hecho veo que La Petra para que la gente se entere bueno aunque se reúne con políticos lo que estás hablando es todo lucha y lucha y lucha en la calle los despachos se quedan bueno para que te digan que sí pero después que sea que no muchas veces pero hay que seguir confiando después de 5 años estuvimos en Granada con la presidenta María Franca Lazo la consejera de Fomento nos dijo que teníamos más conocimiento de lo que era el ferrocarril nosotros que ellos mismos que es de pena de sentir eso por una consejera bueno a ver si aprende tomar nota de lo que de lo que dice voy a tomar nota y quiero que se reunáis como mínimo una vez al mes conmigo eso fue lo que nos dijo y ahora resulta que están metiendo más coches y más está utilizando por carreteras y se ha olvidado de lo que nos dijo bueno pues nada habrá que seguir luchando después de este aniversario esperemos solucionar algo antes del segundo y nada pues muchas gracias María Carmen por vuestra apuesta por la lucha y aquí desde Onda Barricada lo único que podemos hacer es daros un poquito de voz y que esto se pueda escuchar en muchos sitios gracias a vosotros porque estáis siempre con nosotros estáis siempre ahí en la brecha con nosotros y lo tenemos y lo agradecemos por lo menos en lo que se refiere a mí por supuesto en lo que refiere a muchos compañeros también están saben muy bien quiénes son los que están trabajando no solamente en una rueda de prensa sino dando la cara y estando en la calle con la gente como hay que estar pues muchas gracias María Carmen y aquí estamos con Pepe uno de los componentes de la PETRA un compañero ferroviario que nos va a decir estamos en Antequera provincia de Málaga un lugar histórico dentro del mundo ferroviario de un mundo ferroviario que lamentablemente está pasando el sector ferroviario a nivel laboral como está pasando en esta estación se le está dando parece ser que carpetazo a muchos ahí vemos el gabinete de circulación cerrado en una estación que debería de tener personal vemos las vías cerradas y bueno en definitiva cómo está el mundo ferroviario bueno el mundo ferroviario la verdad que está pasando por una situación delicada porque estamos viendo que cada vez es mucho más degradado el ámbito del servicio en cuanto a calidad y en cuanto a calidad hoy cumplimos en Petra precisamente un año que iniciamos los pasos aquí en este mismo entorno ferroviario en esta estación entonces había trenes circuladas teníamos viajeros y había completa movilidad hoy en día como es prácticamente notable estamos con una estación que no hay prestación de servicio en cuanto a personal y aún menos trenes todavía de ser obviamente olvidado nos encontramos con que desde la certificación años A de Renfe los dos conceptos de Renfe Operadora y el administrador de infraestructura proviaria Adip pues ha habido una relación de ir a la baja tanto en cuanto a la calidad de la prestación de los servicios como en cuanto al número de personas que trabajan en el ámbito ferroviario cada vez somos menos ferroviarios trabajando en esta tercera y en cuanto al ámbito de las infraestructuras estamos observando que hay una alta inclusión en cuanto a la degradación de los servicios porque se están externalizando muchas cargas de estos tipos de servicios ¿la lucha el camino o qué le hacemos? La lucha y el camino pasa porque realmente empezamos a tomar conciencia que somos nosotros tanto al ferroviario con los usuarios de un tren y aquellos que de una u otra forma puedan hacerlo en un futuro porque esto nos afecta a toda la sociedad porque hay que tener en cuenta una relación que es muy natural con el tiempo todo se degrada las personas obviamente que habíamos facultado no estaremos en condiciones de circular con nuestros propios medios ni en vehículos propios y tendríamos que tener a su lado un medio alternativo como llega a ser que es el medio más respetuoso y sostenible en cuanto al trato del ecosistema y el medio ambiente pero tenemos unas administraciones tanto en el ámbito del Ministerio de Transporte y Movilidad y Urbana como en la Consejería de Fomento en la Junta de Andalucía que obviamente no parecen estar con la labor de actuar de una forma coherente siguen con la puesta de las altas infraestructuras en los grandes presupuestos y con un menor costo podrían tener atendida un montón de población a las cuales se les ha olvidado y aquel discurso que años atrás nos estaban siempre metiendo de una forma ya cuasi cancina de que estamos muy preocupados con la España vaciada ese concepto en el transcurso de este año ya se ha olvidado Pues muchas gracias Pepe por estas palabras la lucha sigue y desde Onda Barricada la sacaremos y haremos pública que esa lucha tiene sentido y sigue adelante muchas gracias Pepe y continuamos aquí en este Onda Barricada especial sobre este aniversario de la Petra en el que bueno estamos abordando la vertiente como ustedes ya están escuchando la vertiente puramente ciudadana la de ese ferrocarril social pero ese ferrocarril social se debe soportar también en la parte en la parte laboral para eso traemos aquí a nuestro compañero Luis Murciano secretario general del sector ferroviario en Sevilla que es ferroviario lógicamente Luis ¿cuál es tu puesto? ahora mismo soy supervisor de puesto de mando centro de circulación y control y bueno lo que hacemos es controlar todas las circulaciones los trabajos en vía desde el puesto de mando y bueno hay como en todo sitio pues hay una saturación exagerada porque falta de personal muchísimas obras obras con con empresas externas a ADIF que no son de ADIF normalmente controlada por personal nuestro pero cada vez más se tira a licitar y a y a procurar que quitarnos el trabajo a nosotros bueno a nosotros el personal de infraestructura porque nosotros seguimos teniendo el mismo trabajo sea personal nuestro sea personal externo ajá y una cosa desde tu puesto tú puedes controlar pues conoces las circulaciones que hay y la capacidad ferroviaria de las líneas ¿no? correcto ahora por ejemplo cuando llegó el 14 de marzo suprimieron los trenes a cartuja la línea de cartuja Sevilla-Cartuja de cercanía y bueno y también nos han repuesto 6-9 trenes a cartuja no sabemos la circunstancia porque es y supongo que habrán aprovechado lo del COVID entre que tienen pocos maquinistas y hay poco personal pues lo han suprimido y no hay trenes a cartuja y bueno y relaciones con Cádiz y tal también se quitaron caben más trenes se pueden poner más trenes lo que pasa que supongo que no tendrán material tampoco ni personal para hacerlo pero bueno vamos en ese sentido quitar circulaciones cerrar estaciones ese es el plan que tiene la empresa y por lo que estás contando no es una cuestión de que la vía esté mal como para no poder meter esas circulaciones es una cuestión de modelo una cuestión de que han decidido que no lo haya y no es una cuestión de la nueva normalidad esto proviene de antes o es que que lo que hacen es cerrar estaciones y luego apañarse como pueden en los puestos de mando para poder sacar la circulación adelante pero vamos con una falta de personal que es exagerada que nos damos abastos o sea gastamos miles de millones en crear líneas nuevas para AVE para montar a muy poca gente y los sitios donde realmente se puede montar gente es una mera cuestión de gestión una mera cuestión de voluntad lo que se llamaría de voluntad política y lo tenemos la estación de Antequera la de toda la vida no la de Santa Ana de la AVE sino la de toda la vida con los carriles oxidados o sea un carril oxidado así de esa manera es que lleva meses sin pasar un tren por aquí o sea eso está evidente y en todos los sitios pues la parte rural de Andalucía pues la están olvidando y están haciendo la gente coger los coches y las carreteras saturadas y tenemos la autovía Sevilla-Huelva que todos los días vuelcan camiones todos los días hay accidentes todos los días hasta colapsar teniendo una línea ahí con todas las estaciones cerradas incluso la de Huelva terminó el personal de circulación la mitad de los días no está y bueno este es el plan que tiene la política que se lo cae y por último es cierto lo que nos cuenta que hay por ejemplo en la provincia de Málaga por si tú tuvieras esa información muchas veces no han salido trenes por falta de maquinistas Málaga Madrid Barcelona los sitios grandes los núcleos grandes de cercanía como se ve debajo un maquinista de pronto por lo que sea por enfermedad común lo normal es que se suprima el tren que no lo sustituyan puede haber un tío de reserva pero a lo mejor el tío de reserva lo han cogido para otra cosa entonces es lo que está pasando últimamente incluso si falta un interventor bueno puede ir el tren en ciertas circunstancias sin interventor pero si falta un maquinista el tren no puede circular entonces se suprime el tren es decir que la gestión parece un poco un poco nefasta o a lo mejor es muy beneficiosa para que la gente deje de montarse en tren a lo mejor podríamos considerar que este es intencionado o no si parece parece si lo ves desde según qué punto de vista parece que sí que interesa que haya menos trenes que haya más carreteras y satura las carreteras en contra de los trenes al contrario que Suiza que otro tipo de países que potencian el ferrocarril aquí parece que lo están abandonando vamos ahí lo tenemos ya habéis visto las vías oxidadas las plantas en las vías en una ciudad como Anteguera que no estamos hablando de un pueblo de Milagos una ciudad importante y bueno como están muchísimas muchísimas ciudades de Andalucía una más llena cada vez para menos trenes todo va en el mismo sentido intentar focalizar sitios muy grandes Sevilla Cádiz Málaga y las provincias olvidadas totalmente pues nada pues Luis muchas gracias por tus aportaciones creo que la gente empieza a entender el por qué pasan aquí las cosas que pasan y por qué el ferrocarril convencional está llevándose a la debacle aquí en Andalucía y en toda España pero en concreto aquí en Andalucía desde luego se fomenta esa España vaciada esa Andalucía vaciada con medidas como esta muchas gracias gracias a ti pues aquí estamos en esta vía no sé si sufriremos peligro le vamos a preguntar a nuestro amigo Tomás que viene de Granada y que está acostumbrado creo que a esta situación que nos va a narrar por qué traemos a Granada porque es un ejemplo perfecto de lo que está pasando en el ferrocarril en Andalucía en toda España en concreto Granada ciudad andaluza que se dio a conocer por una cuestión bien simple ¿cuánto tiempo Tomás ferroviario de vía y obra de esto que cada vez quedan menos ¿cuánto tiempo tuvisteis en Granada que no circulaban los trenes? pues desde desde abril del 2015 hasta hasta junio del 2019 como veis son cuatro años y medio hasta llegar el AVE pero claro el AVE ha entrado por otra vía esta sigue parada teniendo todas sus estaciones todos sus bloqueos todos sus tramos y sin embargo y el personal incluido sin embargo llevamos ya pues ha hecho ahora este año los cinco años sin tren y sin perspectiva de que quieran tener en el mundo y en esos cinco años que estábamos que había estado ahí en Granada sin tren la gente se iba a comprar un billete a Renfe porque las taquillas seguían abiertas se seguían vendiendo que tren cogías entonces ha sido todas las combinaciones ha sido a través de autobús ponían tres circulaciones de autobús para cada para cada tren eso suponía económicamente unos 8.000 euros diarios ¿cuánto perdona? ¿cuánto has dicho? 8.000 euros 8.000 euros diarios durante los cinco durante los cuatro años hasta conexión con el AVE que se mantuvieron hasta la llegada de las medias distancias de Sevilla en el mes de agosto del 2010 o sea que parece que ahí hay empresas de autobuses que se han forrado un poco que han ganado un montón de dinero con esta historia y bueno ¿cuál es el objetivo de esta parada de que pasaran los trenes en Granada? ¿cuál era? al final los trenes según nos cuentan no están parando en Granada de manera normalizada ¿no? o sea tanto tiempo para nada tantas promesas para nada ¿cuándo se espera que pasen los trenes y qué tipo de trenes? ¿trenes convencionales que sea un billete asequible o cómo lo están haciendo? no en un principio pues claro al llegar al llegar a instalarlo pusieron tres combinaciones de ida y vuelta a Madrid más una a Barcelona de trenes AVE hasta llegar a la pandemia que lo han quitado y solo han dejado una circulación pasó el tiempo de la pandemia y se mantiene solo solo se mantiene una circulación con Madrid de ida y vuelta una combinación que no es rentable en un principio pusieron billetes accesibles donde donde se daba facilidad a un tanto por ciento de que el coste fuera un poco más accesible pero siempre el doble de lo que es un billete convencional y al llegar a la época de la pandemia se quitaron las ofertas y son billetes normales ¿qué ha ocurrido? puesto que tengo una circulación que me lleva por la mañana a Madrid desde Granada y sale justo cuando llega sale para aprovechar y tener digamos la parte laboral cubierta con los mismos maquinistas con el mismo coste pero eso perjudica a la parte económica que es a la parte comercial del usuario porque si yo quiero viajar a Madrid y volver tengo que hacer noche allí porque no tengo posibilidad de volver puesto que no tengo tiempo de la llegada y luego regreso y eso ha sido la tónica que han mantenido también con los media distancia y quitaron el tren el tren el tren convencional de media distancia poniéndolo a van de Sevilla justo también prometieron que iban a llegar los van a Málaga que todavía no han entrado entonces cuando entraron los media distancia suprimieron ya los autobuses y con la llegada de ellas y general la obligación de servicio público la línea que antes era Granada Algeciras y Granada Sevilla lo quitan y ponen Málaga Sevilla Málaga Algeciras por lo tanto desde Granada los viajeros que quieran ir hacia Algeciras solo le queda la posibilidad de venir en las medias distancias o en el AVE hasta Antequera Santana y desde Antequera Santana partir por vía convencional a Algeciras o continuar a Sevilla y a Málaga por la vía convencional haciendo transporte a tener los enlaces directos y si no alguna llega del AVE esto es como decía aquí parece ser que las administraciones de Granada o los políticos que llevan a esas administraciones públicas no se dan cuenta de esto porque era todo el albunye llegada del AVE y hoy a día de hoy ni tenemos AVE ni tenemos el tren convencional entonces ¿qué tenemos? es como lo que se suele decir en Granada quien tiene un AVE en Granada ni tiene AVE ni tiene nada pues nada con eso nos vamos a despedir de Tomás solo una última pregunta cuando anunciaron allí los AVE y toda esta historia toda la paracional después de tantos años montando esa infraestructura nos hemos encontrado con una infraestructura que lógicamente podrá ir a 300 kilómetros por hora que es lo que se espera desde una vez o no es así o esa no es la realidad no, esa no es la realidad hoy por hoy precisamente los trenes de lo que hay desde Granada hasta Antequera puesto que como han hecho digamos una especie de no es una vía AVE lo primero no es no es doble vía y hay un tramo que circula por la parte convencional con el tercer carril lo que supone reducir incluso en ese trayecto circula a 50 kilómetros hora que es menos de lo que circulaba antes de quitar los trenes convencionales los trenes convencionales en esa zona iban entre 60 y 80 y actualmente en ese tramo se tiene que circular a 50 por lo tanto salen de Granada cogen velocidad y cuando llegan a los 230 tienen que empezar a reducir porque entran en el tercer carril en la zona de Hígora ya se mantienen a una velocidad de unos 120 hasta llegar a Loja que tienen que entrar a 50 o incluso en algunos casos por el túnel de Loja que pasa a menos de 50 y continúan hasta lo que se llama enlace en Salinas por la vía del tercer carril a 60 por hora y ahí empiezan a circular otra vez hasta allá pero cuando vuelvan a coger la velocidad de 200 tiene que empezar a frenar porque ya llegan que quiera por lo tanto en tiempo se le ha ganado el tiempo que se le ha ganado es el tiempo comercial que no tiene parada intermedia en ningún lado simplemente lo que se le ha aventajado no por la parte de la vía ha sido un coste ha supuesto cinco años dejar sin tren a una ciudad como Granada sin su turismo sin toda su parte digamos básica de economía en el tema de movilidad y para llevar un tren que hoy en día no está circulando está circulando en estos últimos dos meses que es una época de verano de turismo está circulando a una capacidad de un 20% Pues nada pues Tomás muchas gracias yo creo que esta aclaración hacía falta porque demuestra una falta de gestión que es lo que se nos están diciendo a lo largo de este reportaje todas las personas entrevistadas nos hablan de la malísima gestión de la nefasta gestión que se hace sobre el ferrocarril público que en definitiva no parece que es lo que se busca que sea público más bien significa la privatización de una construcción para generar dinero a otro tipo de industria como puede ser la de la construcción o los bancos que dan esos préstamos para que se construya pues muchas gracias Tomás y vais conociendo porque las personas que son que llevan tiempo que hablan desde el conocimiento hay que traerlas a estos programas más que a muchos políticos que hablan 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 y no dicen nada muchas gracias Tomás ferroviario de PRO de hace muchos años y nada seguimos con nuestro reportaje para que conozcan la realidad del ferrocarril público y social bueno y como ya os hemos dicho y vamos a traer a personas que tienen relación con este movimiento de defensa del ferrocarril convencional en este caso tenemos a Javi un compañero que vive en Guadalcanal un sitio curioso y él nos va a explicar el porqué de esa curiosidad con respecto al ferrocarril hay una pregunta muy simple ¿cuántos trenes llegan a Guadalcanal Javi? pues a Guadalcanal llega un tren un tren de ida y un tren de vuelta hacia Sevilla que continúa hasta Guadalcanal un tren al día solo un tren al día solo un tren al día ¿cuántos habitantes tiene Guadalcanal? pues ahora mismo tiene 2.400 con la particularidad de que cuando yo iba al instituto que no hace tanto éramos 3.600 o sea que se está se está despoblando a una velocidad espeluznante ¿y una de las causas pudiera ser el hecho de que no haya de que no haya ferrocarril para transportarse? pudiera ser no es claramente es es una de las causas Guadalcanal tuvo un momento de repunte de población muy breve antes de que nos quitaran servicios ferroviarios hay que hay que entender que en Guadalcanal Guadalcanal es un pueblo muy profundo llegó a tener más de 10.000 habitantes entonces allí hay una infraestructura residencial fantástica hay unas casas desde el siglo XVIII hasta el siglo XX que son auténticas maravillas y que están muy bien de precio entonces hubo un momento en el que gente que se espilaba de Sevilla de Badajoz de Córdoba miraba por allí casitas para rehabilitárselas y vivir porque se vive muy bien se lo podían permitir y empezaron a hacerlo ¿qué pasa? que cuando se quitan estos servicios de transporte y tú vas cumpliendo años te vas dando cuenta de que en algún momento no vas a poder viajar solo en tu coche al hospital y vas a tener cada vez más necesidades de ir al hospital pues cambias de idea no puedes mantener la vida en un pueblo por muy idílico que sea porque no te puedes permitir juntar si cada vez que necesitas ir al médico por ejemplo en cercanías de Sevilla la línea P3 muere una estación antes de llegar a Guadalcanal porque según yo te he escuchado hablar más veces en la estación que para antes se queda llega un tren se queda dos horas parado parado motores encendidos y tal dos horas que le daría perfectamente tiempo a ir en media hora a Guadalcanal coger gente que fuera un servicio más dentro de la cercanía porque Guadalcanal también podría entrar dentro de la cercanía transportar gente para ir a comprar para la universidad médico en fin para lo que le diera a la gente la gana y eso seguiría dando vida y facilitaría al que la gente viviera allí haría mucho más eficiente no solo ese trayecto sino también en media distancia de Extremadura nosotros lo que reivindicamos es que Guadalcanal vuelva a ser un pueblo de solape de servicio que llegue en cercanías de Sevilla y que llegue en media distancia de Extremadura y entonces quien venga de Badajoz hasta Guadalcanal puede seguir desde Guadalcanal hasta Sevilla es una forma de hacer muchísimo más eficientes todos los servicios de gastar nuestro dinero de invertir nuestro dinero muchísimo mejor que es lo que pasa que se niegan a observar las realidades y ya está ellos extrañan sus cosas y no pues nada cuando hablas de los políticos imagino de todos los que han gobernado que esto no es un ataque ni tú perteneces a un partido para que quede claro no perteneces a ningún partido yo me refiero yo me refiero a quien tenga en su mano que son muchos los que tienen en su mano solucionar este problema muchas veces tendemos a pensar que los problemas se tienen que solucionar de una manera no los problemas se pueden solucionar de muchas maneras y desde muchos ámbitos tienen en su mano arreglar esto en 10 minutos en 10 minutos lo arreglan ¿qué pasa? que el estilo de nuestras administraciones es culparse unos a otros en enrocarse en que podría arreglarlo y como podría arreglarlo el otro entonces yo no lo arreglo le echo la culpa al otro pues nada pues muchas gracias Javi por este documento que nos da que creo que va a abrir muchos ojos a la gente porque se ve como una persona de un pueblo que se está despoblando pide ferrocarril que sea público que sea social y que entiendo que la rentabilidad sea social como nunca debió de perderse esa rentabilidad en el ferrocarril y aquí estamos con Ricardo otro componente de la Petra de la plataforma ¿de qué plataforma a qué plataforma perteneces tú? Cierra Sur de Javín concretamente la Roda de Amparcia a la plataforma de la Roda uno de los componentes que siempre ha estado ahí en las movilizaciones de la Petra una persona que ama el ferrocarril que ama el ferrocarril convencional pero que además según nos cuenta según hemos hablado con él lo ama porque ve la necesidad de que este ferrocarril pase por los pueblos entonces yo te voy a hacer una pregunta muy simple puedes contestarla como tú veas porque sabemos que eres una persona sincera que conoces el ferrocarril y que le vas a llegar a nuestros oyentes Ricardo ¿por qué es necesario el tren el ferrocarril convencional en los pueblos? Simplemente mirad ahí se les llena a estos políticos la boca de la tanca tanca careada España vaciada pues resulta que esta España vaciada no se vacía por los ciudadanos de los pueblos se vacían por culpa de los políticos del pueblo resulta que por ejemplo yo en la Roda tenemos la Roda Andalucía ha sido un nudo ferroviario de toda la vida está incluida dentro del corredor mediterráneo Algeciras Madrid Zaragoza frontera francesa y tenemos una vía que está electrificada y decido que por ejemplo la problemática en mi pueblo es como en todo el pueblo bastante difícil no tenemos transporte con ferrocarril dependemos de hacer todas las gestiones sanitarias fiscales etcétera etcétera de la comarca que está en el sur y ahora resulta que cualquier persona que se pone enfermo por ejemplo en la Roda Andalucía solamente dispone de una combinación con autobús que sale a las 10 de la mañana y regresa a las 5 de la tarde si estamos vaciando los pueblos va a resultar de que solamente estamos quedando personas mayores no por nuestra culpa por culpa de las políticas que se están haciendo y va a llegar el momento que aunque pongamos de un vehículo propio no vamos a poder recogerlos ni tenemos sanidad ni tenemos educación en los pueblos porque tenemos que trasladar a nuestros chiquillos a pueblos colindantes no tenemos tren cuando tenemos guías tenemos trenes en las capitales con guardajurados cuidándolos para que no los grafiteen y tenemos maquinistas sentados en el banquillo porque no se les da trabajo así que yo creo que no estamos siendo utópicos sino que estamos pidiendo y reivindicando una necesidad que no cuesta tanto realizarlo un programa extenso un programa donde el viento la verdad es que nos ha dificultado el hecho de que el sonido fuera el mejor pero bueno creo que han quedado claros creemos en onda barricada que han quedado claras todas las posiciones dentro de esta plataforma por el tren rural de andalucía simplemente quieren que los trenes paren por todas las estaciones y la reflexión es porque invertimos tantísimo dinero en trenes que lo cogen muy poca gente que ayudan a vaciar esta andalucía y los trenes que realmente se necesitan no se invierte en ellos siendo mucho más barato ahí les dejo esa reflexión que se han quedado en el futuro y que se han quedado en el futuro que se han quedado